Según UMPA, la República Dominicana se encuentra entre los cinco países con mayor proporción de embarazos en adolescentes de América Latina. La tasa de natalidad en adolescentes de 15 a 19 años en el país es de 90% por cada mil, duplicando casi la mundial que es de 51. En la investigación se sostiene que el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas es de 16.3% en el noroeste, en Enriquillo es más del doble, un 38.5%. La provincia con mayor proporción de atención de embarazadas adolescentes es María Trinidad Sánchez, con 32%, seguida de San José de Ocoa, Duarte, San Juan, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez, con un 31%. La presentación de este mapa es bien efectiva, puesto que nos ayudaría a poder trabajar ya fijamente en lo que es la reducción de los embarazos en las adolescentes. Los promotores de la iniciativa creen que permitirá a autoridades, organizaciones de la sociedad civil y al público en general impulsar políticas de prevención dirigida a reducir la pobreza. El embarazo en adolescentes sigue siendo un lastre para la erradicación de la pobreza en República Dominicana. La presentación que hemos tenido la oportunidad de asistir el día de hoy ha sido muy enriquecida y muy nutritiva para USPA, debido a que según las estadísticas y lo que se ha expuesto, podemos ver las debilidades que existen en nuestro país. En un documento entregado a la prensa en el acto de presentación del mapa, en el 2015, 34.453 partos, cesáreas y abortos en el país correspondieron a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. La salud sexual y reproductiva debe ser una conversación de la familia, debe ser una conversación de las personas en la escuela, en los hogares. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.